Esta comunidad de Países Bajos permite a sus residentes diseñar y construir sus propias casas sin restricciones y con materiales sostenibles. Bienvenidos a Minitopía, una comunidad de 30 casas diminutas o tiny homes en las afueras de Denbosk, en los Países Bajos. Cada casa aquí es una pequeña obra de arte y muestra la personalidad única de cada uno de sus propietarios. Esto demuestra que se puede llevar una vida sostenible de una manera extremadamente asequible. Algunas de estas casas, atención, se construyeron por solo 5.000 euros. Hay varios proyectos como este en los Países Bajos que tienen como objetivo dar a las personas la libertad de diseñar y construir sus propias casas con materiales ecológicos y establecer una comunidad propia. Este lugar en particular tiene una historia fascinante porque se construyó en un antiguo vertedero de basuras. Ahora el sitio está prosperando con hermosas casas sostenibles, mucha vegetación, agua potable y fuentes de energía limpias que han traído de vuelta la vida silvestre. Es realmente inspirador ver cómo la creatividad y la sostenibilidad pueden unirse de una manera tan bonita. ¿Se te ocurre a ti algún lugar en tu ciudad donde se podría hacer algo así? ¡Gracias!